Desde el punto de vista de SQL Server, esas son las principales características, también deberíamos considerar si a nivel de SQL Server querríamos tener un datacenter alterno, en el caso de un datacenter alterno, ustedes podrían considerar replicación por SAN o replicación por medio de mirroring, que es uno de los aspectos soportados por SQL Server desde versiones anteriores. Otra de las partes importantes que tendríamos que considerar es que si necesitamos considerar virtualización dentro de nuestra instalación. Recuerden que todos los productos 2010, por ejemplo, SharePoint y Project Server están soportados para ser ejecutados de forma virtual. Entonces nosotros podríamos considerar ambientes de alta disponibilidad, pero basados en virtualización, no basados en un clúster, sino que hacemos la virtualización y sobre la virtualización generamos el clúster de alta disponibilidad. Estos son algunos de los ejemplos que uno necesita poder recabar desde el punto de vista de los usuarios de Project Server para que nosotros podamos calcular el tamaño de los servidores. Por ejemplo, en este caso tenemos una columna que nos dice las entidades, en este caso sería la cantidad de proyectos, de tareas, cantidad de tareas por proyecto, cantidad de tareas que van a estar en el historial, las asignaciones, cuántas asignaciones por tarea, cuántas aprobaciones, la cantidad de usuarios, también información con respecto a los campos personalizados. Y después, algo importante, cuántos timesheets vamos a tener por año y cuántas líneas tiene cada uno de esos timesheets. Con esto, lo que vamos a poder determinar es clasificar a las compañías en diferentes aspectos. Por ejemplo, para una empresa que maneja alrededor de 100 proyectos, sería considerada pequeña. Para una empresa que maneja 5000, mediana y large, 20.000 proyectos. Entonces, con esta información que nosotros tenemos que recabar de los usuarios, porque necesitamos un punto de inicio, ya sea si es la primera implementación de Project Server, necesitamos hacer una aproximación de la cantidad de proyectos que se van a estar utilizando. Si no es la primera instalación de Project Server, entonces vamos a tener que recabar datos históricos sobre la instalación actual, para poder determinar con esto, la capacidad que sea necesaria en los servidores de SQL Server, y la capacidad que sea necesaria en los servidores de SharePoint. Esto para asegurarle a los usuarios finales un rendimiento adecuado cuando estén accediendo y trabajando con sus distintos proyectos. Ahora repasemos un poco acerca de las recomendaciones de hardware que se necesitan para este tipo de instalaciones. En este caso, la instalación de un Small Dataset, o una base de datos pequeñas. Primero, tenemos que considerar un Single Server. En el Single Server, lo que vamos a tener es que tanto el servidor de SQL Server 2008, R2, el Application Server y el Web Front End Server, o sea, todo lo que sería SharePoint, tienen que estar ejecutando dentro del mismo servidor. Si este es el caso, este ambiente nos sirve para ejecutar tamaños de carga pequeños, y el hardware recomendado para este tipo de instalaciones sería el siguiente. Procesadores de 4 cords, con 2 GHz mínimo por core, y bajo una arquitectura de 64 bits. Recordemos que todos estos productos solo ejecutan bajo 64 bits. Después, en cuanto a lo que sería la memoria, necesitamos como mínimo 8 GB de RAM para poder estar ejecutando tanto SQL Server, el Application Server y el Front End de SharePoint dentro de esta instalación. Desde el punto de vista de espacio en disco, se requieren 80 GB mínimo para hacer la instalación. Esto no estamos contando la cantidad de información que se tenga que guardar, por ejemplo, en el SharePoint, relacionado con los documentos de los proyectos, o con la cantidad de información que se va a almacenar dentro de lo que serían las bases de datos de SQL Server. Entonces, tenemos que recordar esos detalles. Después, otro tipo de instalación, cuando estamos hablando de un Small Dataset, podríamos elegir no tener un Single Server, sino que podríamos elegir tener varios servidores a la vez. En este caso, una instalación de Small Farm, lo que tenemos es que separamos el Application Server, o sea, nuestro SharePoint, y el Web Front End Server, que es también basado en SharePoint, de lo que serían las bases de datos de SQL Server. En este caso, se mantienen las características anteriores para lo que sería el Application Server y el Web Front End Server, donde necesitamos 4 cores, 64 bits y 8 GB de RAM para poder hacer la instalación del SharePoint y del Application Server de Project Server. Desde el punto de vista de la base de datos, en este caso, con un SQL Server 2008 R2, que es la versión recomendada, vamos a necesitar igual 4 cores de 64 bits, pero en este caso, sí necesitamos más memoria, porque va a ser un servidor 100% dedicado para SQL Server. Y entonces, la cantidad de memoria recomendada es de 16 GB de RAM. Otro de los aspectos que tenemos que considerar es calcular el espacio en disco. Si ustedes recuerdan, en las tablas anteriores se mostró la cantidad de proyectos, la cantidad de tareas, la cantidad de usuarios aproximada, que son los datos que se deben recabar. Ahora, con esa información y con base en unas tablas que están en el TechNet, cuyos enlaces les vamos a mostrar más adelante, ustedes podrían calcular el espacio que sea necesario para la base de datos de SQL Server. Donde ustedes pueden elegir que la base de datos de SQL Server, su almacenamiento sea en una SAN, el tipo de arreglo recomendado, es un arreglo, un RAID 10. Además, tienen que determinar cuántos spindles o cuántos discos van a estar dedicados a las bases de datos y también si van a estar separando las bases de datos, ya sea de sistema, las bases de datos de Project Server, las bases de datos de SharePoint y las bases de datos temporales en diferentes sectores del almacenamiento, para que ustedes puedan determinar cuál va a ser el rendimiento óptimo. Cuanto más puedan separar y cuantos mejores discos o discos mucho más rápidos tengan, mejor va a ser el rendimiento de su web server. Donde lo que queremos evitar es de que exista algún punto de contención. Entonces, si tenemos una base de datos que ejecuta de forma óptima, el punto de contención ya no sería la administración de los datos. También podemos tener otro tipo de recomendación para la instalación de todo lo que sería el hardware de Project Server, donde empezamos a separar y ahora tenemos un medium farm o una granja mediana. En una granja mediana lo que hacemos es que necesitamos tres servidores. Dentro de esos servidores vamos a necesitar primero un web frontend. El web frontend va a ejecutar todo lo que sería la parte de SharePoint y es el que va a estar ejecutando el Project Web Access. Después, en otro servidor vamos a instalar el Application Server, o sea, todos los servicios de Project Server. Para cada uno de ellos vamos a necesitar cuatro cores de 64 bits y 8 gigas en RAM. Y desde el punto de vista de SQL Server, vamos a mantener todo lo que serían los aspectos que mencionamos anteriormente, que son cuatro cores, 64 bits y 16 gigas en RAM. Para poder estar haciendo. Se mantienen las mismas recomendaciones de hardware de SQL Server que les mencioné anteriormente, se mantienen para esa instalación de Project Server. Dentro de las recomendaciones para optimizar una instalación de Project Server, tenemos lo siguiente. Como les mencioné anteriormente, se necesita hacer una inversión adecuada y apropiada en el sistema de base de datos basada en SQL Server. Y se tiene que asegurar que el sistema de discos está 100% optimizado. Como les mencioné anteriormente, que es haciendo toda la separación de todo lo que serían los diferentes sectores de base de datos que están siendo atendidos. Es importante poder tener la oportunidad de hacer pruebas de carga contra los servidores. Dentro de lo que sería, Microsoft ya nos brinda una serie de web test de carga para poder verificar el rendimiento de nuestro hardware. Entonces, si es posible, podríamos implementar eso. También, recuerden que para cada una de las tecnologías, ya sea para SharePoint, como para SQL Server, existe una serie de mejores prácticas recomendadas, ya sea por el equipo de SQL Cat de Microsoft, o por el equipo de TechNet, o por el equipo de producto. Entonces, tenemos que empezar a seguir ese tipo de prácticas. También, tenemos que recordar que tenemos que evitar problemas de latencia en la red. Por ejemplo, si vamos a tener usuarios remotos, tenemos que asegurarnos que existe un canal 100% adecuado a nivel de telecomunicaciones para poder darle soporte a los usuarios que están en unas oficinas remotas. Otro de los importantes es de que nosotros tenemos que, desde el punto de vista de instalación, separar, en el mejor de los casos, el Web Front End Server, el Application Server y el SQL Server. ¿Para qué? Para que estos productos que están involucrados en la instalación de Project Server, no estén compitiendo entre ellos, por lo que serían los aspectos de capacidad del hardware. Tenemos una serie de recomendaciones extras. Dentro de lo que sería, otra vez importante, es establecer tareas de monitoreo constantes sobre los servidores. Usualmente, las personas hacen la instalación, pero se les olvida utilizar herramientas, tales como System Center, para estar monitoreando el rendimiento de los servidores. Y poder actuar de forma preventiva. Otro de los importantes datos que tenemos que estar tomando en cuenta es revisar los contadores de SQL Server y determinar la fragmentación de los índices. Por aquello que sea necesario, estar optimizando los índices dentro de la base de datos de SQL Server. Para que los usuarios siempre obtengan un buen rendimiento. Entonces, como pueden ver, para poder tener una estimación correcta de manejo de carga dentro de una instalación de Project Server, se necesitan varios aspectos. Uno de los primordiales es el sistema de discos. El siguiente sería el SQL Server, que está dando soporte a todos los datos del Project Server. Y después, toda la instalación de SharePoint. Todo eso tenemos que estar controlándolo dentro de lo que serían las estimaciones de capacidad de plan. Dentro de lo que serían estos aspectos, es importante, en cuanto a lo que serían... ¡Gracias!